Le daba la manito, el dedo pulgar y ella me lo apretaba a mí. Eso significa que ya te amo. Desde que nos conocimos, hacíamos eso. Siempre. Inclusive haces hasta... ¡Atención, cibernautas! Pulilla logró despedirse de la gordita Fabiola. Así fueron los últimos minutos de vida de La Humorista. En exclusiva, en Lo Más Viral TV, no olvides suscribirte totalmente gratis. Dejar tu like como muestra de apoyo a Pulilla. Yo siempre te prometí que yo iba a estar contigo hasta el último momento. Y acá te lo estoy cumpliendo, mi amor. Vete tranquila, mi amor. Pulilla reveló en un reconocido programa en Colombia llamado Día a Día que logró entregarle un último mensaje a la gordita Fabiola. ¡Qué desgarrador! Antes es de morir y pues a pesar de que estaba sedada, así mismo explicó que un sacerdote le aplicó los santos óleos. Polilla aceptó la invitación al programa matutino Día a Día para hablar sobre su proceso del duelo desde que murió su esposa. La gorda Fabiola, humorista de Sábados Felices, pues en medio de la transmisión el humorista explicó cómo fueron sus últimos momentos de vida, pues hizo todo lo posible para que ella se sintiera acompañada antes de partir al siguiente plano. Dios mío, esto es desgarrador, esto que cuenta Polilla, esa señal de amor que tenían, de tocarle el dedito y cuando ella no lo toca ya él sabía que iba a partir de este mundo. Nos ha dado duro, nos ha conmovido a todo un país de manera nacional e internacional el sensible fallecimiento de la gordita Fabiola. Nuestras más sentidas condolencias por parte de lo más viral TV y de verdad es desgarrador. ¿Cómo murió la gordita Fabiola? Se preguntan. Nelson Polanía inició explicando que dejó a su compañera de vida en la unidad de cuidados intensivos en la UCI el miércoles 18 de septiembre a eso de las 10 de la noche y añadió que cuando entró en complejo la recibió el mismo cuerpo médico que lo hizo hace aproximadamente 10 años cuando sufrió 4 infartos. Yo le decía a ella es premonitorio y el único cubículo que estaba solo era el 6 donde estuvo hace 10 años tanto así que empezamos a tomar del pelo y ella decía oiga tanto tiempo y yo me perdí no les traje nada qué pena con ustedes señaló al despedirse Polilla le dio un mensaje de aliento y un beso para posteriormente marcharse a su casa sin embargo no contaba con que a eso de las 1 de la mañana el 19 de septiembre recibiría una llamada de la clínica Colombia para comunicarle que tenía que entubarla porque estaba teniendo problemas de respiración a las 3 de la mañana pues el comediante volvió a recibir una llamada en donde le informaron junto a su hija a su hijo David que todos los medicamentos que le estaban proporcionando no estaban trabajando como deberían y solicitaron su presencia con la de toda la familia cuando llegó el médico sugirió hablarle a la paciente argumentando que estaba seguro de que ella lo escuchaba así no mostrara mayor respuesta hacia las 7 de la mañana la nefróloga dio a conocer que sus riñones ya no estaban funcionando por lo que Polilla se apresuró a llamar a un sacerdote para que le aplicara los santos óleos en frente de los 9 integrantes de la familia esto es muy duro y al narrarles todo esto pues me llega el alma y me coloca emotivo tengo mis ojos llenos de lágrimas mil disculpas el instante decisivo tuvo lugar a las 10 y 45 am pues una fervela salió a decirle que el porcentaje de que falleciera era de 90 al 95% así que le pidió darles el último adiós nosotros teníamos un código donde yo le apretaba del dedo pulgar y ella a mí eso significaba te amo yo empecé a pincharle el dedito y ahí fue que comencé a entender que fue la primera vez en la vida que yo la hacía así y ella no respondía le dije mi amor te estoy cumpliendo siempre te prometí que estaría hasta el último momento vete tranquila te amo te adoro gracias por todo y ahí mi hijo colocó en su celular la canción me gustas tanto de mi quitavera fue la canción con la cual nosotros nos enamoramos y yo le decía te amo mi amor y ahí fue donde murió dijo entre lágrimas polilla Dios mío esto a mí me dice la piel cibernautas continuaremos informándote con todas las noticias en el ámbito de la farándula internacional en este tu canal favorito en lo más viral que ve te invitamos a suscribirte activar la campanita notificaciones y estar atentos a todos nuestros episodios nos vemos cuando hice esta nota se me erizó la piel brotaron lágrimas de mis ojos y de verdad es muy duro es muy duro gracias por tu apoyo te invitamos a dejar tu like a compartir a suscribirte desde tu canal favorito y no más viral que ve atentos a mucho más contenido fuerza poli fuerza polilla mi hermano fuerza un abrazo nos vemos en una próxima emisión Dios los bendiga chau